1, 2, 3 ¿Por qué será que no me quiere Dios? Si el dicho más feo sabe que soy yo Voy aprendiendo a desaparecer Pero empiezo con más piel Hay sueños ligeros, sueños bonitos Sueños frenéticos La función no termina en ya El tiempo se ríe de mí No tengo nada más que perdonar A mi esqueleto aún mortal Te veo tan linda Como si todavía me amaras linda Con todos tus lindos dientes Te vas a burlar No me des como un palomo Y me atendes A un perro muerto con un palito Molesta ¿Qué precio tiene mi sueño? Pues ya sabes Me crucé con el torito Chas, chas Oíme con Ega Dijo esto es así Al morir crecemos mucho más Que todas las galaxias La culpa no es de los astros Ya soy el arabal de siempre Con todos tus lindos dientes Te vas a burlar No me des como un palomo Y me atendes A un perro muerto con un palito Molestas ¿Qué precio tiene mi sueño? Pues ya sabes ¡Suscríbete al canal!